Y me voy a Vitoria y hay un tal Ferran Adrià, hay un tal Martín Berasa Tegui, hay un tal Joan Roca. Ni hablaba la gente de Ferran y lo ponían mal. Probablemente Ferran no debería haber creado la de ferrificación hasta dentro de un año. Yo no he visto ningún restaurante que no utilice técnicas y conceptos del mundo. Transfer a motion through a crust of parmigiano red jar or a little sardine, the working class hero elements. Los cocineros hemos creído, nos creíamos que podíamos cambiar el mundo y lo hemos hecho. Pero esto que estamos viviendo estos últimos años, que nadie eso lo cree. No soñábamos llegar donde llegamos. La revolución está hecha. Se acabó. Las cosas ya no son así. Ahora empezamos a jugar de otra manera. Y si se vuelve a producir otra, quizás sea en otro lugar del planeta. Hoy en día tiene que haber el máximo de buen rollo. A veces no lo hay. Todos queremos ser el número uno del mundo. Es un mundo donde se copia continuamente. Lo difícil es luego tener la cabeza a la hora de crear y que no te aparezcan flashes de tus compañeros. Lo peor posible en una experiencia gastronómica es la indiferencia. O sea, prefiero que la gente se enfade. No es mala señal que la gente se enfade.